Las bolsas europeas continúan avanzando posiciones este miércoles y es que se lo decíamos el lunes, hay buenas perspectivas para esta semana ya que se prevé que los americanos acudan a comprar en tromba en el Black Friday y esto siempre es un buen indicador y además se espera que los datos macro que se van a ir publicando estos días sean favorables y también se prevén buenas noticias relacionadas con Estados Unidos y China. Donald Trump ha dicho en las últimas horas que el acuerdo comercial está pasando su última agonía que es inminente los analistas prevén que se firme antes del 15 de diciembre que sería cuando Estados Unidos tendría que volver a subir los aranceles a China y dicen los expertos que este incremento sí que afectaría ya a la economía estadounidense por lo tanto los índices estarían descontando estas jornadas esa firma del acuerdo entre Estados Unidos y China que se espera para dentro de prácticamente 15 días. En cuanto al IBEX 35 a estas horas está subiendo alrededor de un 0,4% cotiza por encima de los 9.300 puntos y dentro del selectivo no hay ningún valor que destaque especialmente sube un 2% MAFRE también sube alrededor de un 1,5% más móvil y en el lado negativo caen pocos títulos y no retroceden más de medio punto porcentual dentro del continuo sí que destacan las caídas del 9% en día y los ascensos de más del 5% en Farmamar. Desde el punto de vista empresarial hay dos noticias que destacan especialmente que se han conocido antes de la apertura. Por un lado Endesa ha anunciado el recorte de su payout al 70% a partir de 2022 y por otro lado se ha conocido la imputación del jefe de seguridad de Iberdrola por todo lo relacionado con los contratos con Villarejo. Los futuros estadounidenses están subiendo a estas horas en torno a un 0,1%. Hoy al otro lado del Atlántico se van a conocer datos macro relevantes como S-PIB, como S-PCE y también como los pedidos de bienes duraderos que dicen los analistas que tenemos que mirar con especial atención.